Estral y Leviathan se van a enfrentar con que pierda un juego, si es adiós o es un hasta luego. Para mí, el enfrentamiento mañana es muy importante para mostrar al Real Team de Leviathan y cómo son los entrenos. Si pasamos, esquimamos para el stage, podríamos dar dos ceros. Creo que todos están con un poco más de miedo a hacer las cosas, pero creo que es normal. Y creo que estos dos ceros, y creo que si venían con el single 2-0, es el boost anímico que necesitábamos para volver a retomar la confianza. Poder comprar algo de daño mientras llega Cody a darle el golpe final de este inmediato y ¡pau, pau! ¡Para tu casa, muchacho! ¡Logran derribar la parte central del mapa! ¡Asesinato triple! Obviamente, el matchup contra Reset es muy importante, pero lo primero que queremos hacer, independientemente de quedar primero, segundo, lo que sea, es literalmente asegurar el playoff. Creo que esta fecha se puede usar un poco más para probar cosas. Tal vez cosas que dudábamos un poco más entre dejar y no. Ahora se puede tal vez soltar un poco y probar un poco más en un ambiente de stage. Nosotros como equipo ya no tenemos la posibilidad de campeonar, no tenemos la posibilidad de traer playoff. Nada, estos cuatro juegos que nos quedan, vamos a intentar sacar la mayor cantidad de puntos posible. Se la vamos a tratar de poner difícil al rival. No sé cómo van a venir, la verdad. O pueden venir con todas las ganas de darle la vuelta al resultado y ganar todo. O pueden simplemente venir y jugar y presentarse. Si vamos a intentar dar la vuelta al trabajo. Si vamos a probar. Aquí se tabii.